Tenemos en línea ahora a Pablo Roma, que es de la consultora Circuitos. Hola Pablo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, ¿cómo te va? ¿Estás tanto tiempo, todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito. Bueno, ahora ya están midiendo nación, ustedes han medido más que Provincia de Buenos Aires últimamente, ¿no? Sí, todavía, bueno, estamos preparando un informe nacional, pero bueno, todavía los... porque no salimos, lo teníamos medio preparado, pero no salimos porque bueno, porque hay cambios un poco y... Sí, ya creo. Bueno. Sí, tal cual, que te dejan colgado del pincel y lo que preparaste se vuelve a viejo inmediatamente, antes de salir. Exactamente, exactamente. Y ya nos quedaron colgados dos o tres trabajitos, ¿viste? Sí, te entiendo, te entiendo. Una fiaca, una fiaca. Pero bueno, nada, seguimos midiendo y sobre todo en la provincia, y bueno, creo que no hay mucha modificación en términos de las tendencias electorales que venimos analizando. Después, bueno, hay que ver qué pasa. Yo creo que la selección del candidato a gobernador de Patricia Bullrich, creo que, bueno, que ahí simplifica un poco la discusión que venía habiendo, y hay que ver quién tracciona a quién. Pero uno supone que Patricia Bullrich le va a generar un volumen electoral a Grindetti que Grindetti no tiene por... Para empezar, está bueno que entremos desde ahí, ¿no? De cuánto modifica el escenario esto que fue la confirmación de la precandidatura de Grindetti por el espacio de Patricia Bullrich. Para empezar, me parece, lo que le va a ganar a Grindetti es conocimiento, que le falta tanto, ¿no? Estos días estuvimos hablando de él. Y sí, yo creo que sí. Digamos, no tiene tanto... Sobre todo nivel, volumen electoral, quizás conocimiento con lo de Independiente... Ahora, ¿no? Tal cual. Pero volumen electoral me parece que no, todo en relación a Diego Santilli. De lo que tenía para elegir es el que más volumen electoral tenía, Pablo. En ese sentido, vos no sé si coincidís, pero ¿comprendés la elección de Patricia? Yo creo que es una decisión más política, me parece, ¿no? En términos electorales, nosotros veíamos que Joaquín de la Torre estaba un poquito mejor que Grindetti y Guajel, que eran los tres que estaban ahí como compitiendo, pero me parece que hay una decisión política y bueno, lo entiendo en ese sentido. ¿Y que a Ritondo, no, Ritondo estaba mejor que ellos tres o eso es fantasía? No, a Ritondo estaba un poquito mejor que ellos tres. Nosotros lo teníamos bastante cercano a de la Torre, pero me parece que ahí, bueno, Ritondo no estaba tan en el riñón o bueno, de esos tres que formaban parte del núcleo, bueno, más activo de Patricia Woodridge, ¿no? Esta idea de Ritondo más cercano a Vidal, bueno, ahí lo ha sido un poquito más ambiguo. Y una Vidal ambiguo a su vez diciendo, aparentemente, ¿no? No voy a apoyarte, Patricia, con exclusividad a vos, entonces yo no tomo tu candidato, una cosa así habría sido, parece. Me parece que algo de eso hubo, algo de eso hubo. Che, Pablo, y respecto de Patricia y Horacio en el distrito, ¿qué onda? Porque tengo números contradictorios. Bueno, yo también tengo números contradictorios. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Mirá, te cuento, te cuento. Bueno, en las telefónicas que hacemos en nivel provincial, Patricia Woodridge está arriba de Horacio Rodríguez Larreta, y después nosotros venimos trabajando en algunos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires con encuestas presenciales, y ahí Horacio Rodríguez Larreta está un poquito más arriba que Patricia Woodridge. Después, bueno, esos son lugares en el interior que después hay que ver qué peso... Cuando decís ahí, ¿te referís a en las presenciales o ahí en el interior? En las presenciales en el interior, las dos cosas. Ah, las dos cosas. No, porque Larreta dice, yo vengo perdiendo puntos porque no hacen las encuestas presenciales, como que cuando son presenciales gana él. No sé si eso tiene asidero, pero es su postura, ¿no? Sí, no sé si tiene... Bueno, habrá que ver. Yo creo que, bueno, lo que nosotros tenemos son muestras en algunos distritos del interior de la provincia. No sé cómo es en el conurbano, porque ahí no estamos haciendo presenciales, sino en el interior de la provincia. Y en el interior, bueno, en esas encuestas, Horacio Rodríguez Larreta está un poquito arriba de Patricia Woodridge, pero después cuando hacemos la general de la provincia, donde ahí sí tiene un poco más de peso el conurbano, bueno, obviamente tiene peso el conurbano, Patricia Woodridge está un poco arriba, entonces... Ah, no, me estás dando vuelta los papeles mal, Pablo, mal, porque yo creía lo contrario, tenía leído lo contrario, que la performance de Patricia era mejor en el interior de la provincia contra la performance de Horacio, que era mejor en el conurbano. Mirá vos, hasta eso se estaría moviendo. Bueno, esos son un poco los datos que yo tengo. Después habrá que ver. Yo creo que es muy pareja la discusión. Es pareja, muy pareja. Al principio, hace unos meses, creo que charlamos, Patricia Woodridge tenía una diferencia un poquito más grande de la que tiene hoy, que son 3, 4 puntos, a veces 5. Pero en enero, diciembre del año pasado tenía una diferencia más grande. Después que Horacio Rodríguez se lanzó en febrero, empezó a recortar un poquito. Patricia Woodridge, no es que pierde, pero sí Horacio Rodríguez, la reta crece un poquito sobre, al menos lo que yo vengo viendo, sectores más independientes, no tanto sobre el núcleo duro del PRO. Claramente, claramente. Bueno, eso entonces respecto del escenario en Juntos por el Cambio, que parece que se acomoda con esta elección de Grindetti, etcétera, etcétera. Pero se nos desacomoda el escenario en el frente de todos. ¿Qué opinás de tal cosa como mudar a Kicillof a la nación? Sí, se acomodó, se desacomodó. No ganás para susto. No sé, me parece que, viste, el dicho de no hay que arreglar lo que no está roto. Y creo que Kicillof tiene una valoración importante en la provincia, tanto como imagen como de valoración de la gestión. Y es el candidato del frente de todos que mejor mide y dentro del menú general de candidatos mide muy bien, digamos, ¿no? Entonces, me parece que quizás modificar eso puede llegar a tener el riesgo de que, bueno, se pueda perder la nación y la provincia. De quedarte sin el pan y sin la torta, tal cual. Exacto. Creo que eso es un poco riesgoso. Me parece que, de todas maneras, hay mucha puja, ¿no? En estos momentos, en el frente de todos, hay mucha discusión, mucha puja, presiones, digamos, ¿no? Y, bueno, yo creo que a veces hay que privilegiar la política más que las estrategias de la micropolítica electoral, digamos, ¿no? Totalmente. A ver, sabe Dios y Néstor, desde donde esté, que está pasando en la cabeza de Máximo, por ejemplo, ¿no? Y aún de Cristina Fernández de Kirchner, porque tal vez Kicillof, y bueno, no se mantiene lo encolumnado que ellos lo necesitan. Y entonces, van por un cambio que los termine dejando sin nada, ¿eh? Porque son capaces de un movimiento así. Sí, el problema es para qué, digamos, ¿no? Yo creo que también uno, cuando toma decisiones, tiene que pensar cuáles pueden ser las posibles consecuencias y qué escenarios abren esas consecuencias. Yo creo que hoy, por como viene el frente de todos, por como viene el kirchnerismo, que viene en una posición bastante defensiva en la agenda pública, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, también me parece que debería tomar algunas decisiones más de tipo conservadoras, diría yo. Sí, claramente. Porque quizás cierta audacia en las decisiones puede ser complicada o puede ser complejo porque la situación es difícil, es delicada, tenés una crisis política, una crisis económica, difícil de comprender, digamos, ¿no? Pero también con un humor social que no es optimista o que no es tan favorable. Entonces, quizás, a veces, bueno, hay que leer la política más allá de esto, ¿no? Pero vuelvo, la cabeza, porque mirá lo que vos me estás trayendo, ¿no? Que sería algo así como un escenario donde, entre comillas, todo el kirchnerismo está perdiendo poder, tal vez, en la fantasía de alguna psiquis, ¿no? Bueno, tirar del mantel es una muestra de poder. Entonces, ¿ven cómo no lo estoy perdiendo al poder? Mirá quién te nombro. Hago un enroque y terminás después perdiendo todo. Pero hay un montón de variables que pueden aparecer. Sí, sí que es un riesgo. ¿Y qué opinás, porque medido no lo tenés seguramente, sobre la movida de Javier Milei y el DIPI en La Matanza? Bueno, sí, obviamente no lo tengo medido. Y, bueno, me parece que es un representante el DIPI de un poco de esas ideas que sostiene Milei, digamos, ¿no? Y, aparte, bueno, es alguien que viene de los sectores, que representa a los sectores populares, ¿no? Con esa ideología que, bueno, más individualista, ¿no? Y habrá que ver. Yo creo que no es una mala elección. No, no, él está tirando... A parte de alguien que tiene mucho conocimiento. Eso, eso. Pareciera que está tirando con lo mejor que tiene Milei en el distrito. Ahora, también me parece que es una sobreoferta, o sea, o nos lo están sobrecontando. No sé cuánto pueda ser en La Matanza el DIPI. No, sí, después hay que ver electoralmente, digamos, me parece que ahí hay como es otro mundo, digamos, ¿no? Claro. Pero, bueno, me parece que es importante para Milei y, aparte, La Matanza es el principal distrito de la provincia, con un peso electoral muy grande. Entonces, bueno, puede ser que haga una buena elección. ¿Está vedado en la provincia, porque me pierdo en ese detalle de la legislación electoral, ¿está vedado ser candidato a intendente y a concejal al mismo tiempo? Creo que sí. Ah, porque es raro el DIPI aceptar una cosa que termina siendo testimonial cuando hubiese podido ser primer candidato a concejal y al menos labrarse una carrera, ¿no? Entrar y permanecer. En cambio acá es un buen tiro, pero un buen único tiro. Sí, puede ser esa lectura. No la había pensado, pero puede ser. Me parece que a Milei tampoco le conviene mucho tener representantes dentro de la casta, digamos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, puede ser, puede ser. Más bien me puede decir que... Lo que pasa es que esa idea de no soy casta también es un tiro de una única vez. Es para esta elección. Si Dios quiere, vuelve a presentarse a Milei en cuatro años, el discurso va a tener que ser diferente. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo también porque si hace una elección, como al menos nosotros lo venimos viendo, de 15, 18 puntos, va a tener representación parlamentaria y, bueno, y también se va a empezar a medir esa gestión o lo que significa esa gestión. Eso, y va a ser parte de la política. No lo llamemos casta si no quieres, pero va a ser parte de la política. Pablo, te agradezco... Ah, no, decime, decime. No, no, eso, eso, eso. Estaba cerrando esa idea. Bueno, cuando se acomoden un poco los números y estén más quietos el estanque, porque hablamos y me decís que te detenés. Dale, dale. Dale. Desde ya, desde ya. Con gusto. Te mando un abrazo. Que tengas lindo día. Un abrazo grande, amigo. Es Pablo Roma, que es de la consultora Circuitos.